Descargar después, ¿verdad? Yo se la voy a compartir. Sí, después se puede descargar. Yo lo que hago es descargarla después. Ok, perfecto. Ok, entonces, acá en este tema, no sé si pueden seguir viendo la pantalla de la computadora. Sí, se ve. Sí, señora. Gracias. Sí se puede ver. ¿Hola? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, estábamos hablando del riesgo cambiario, donde decíamos de que El Salvador no tiene ese tipo de riesgo porque funcionamos en una economía dolarizada. Bien. Dígame. Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando sobre ese tema. Bueno, pues. El Salvador tiene que pagar. Sí, sí puede ver. Dígame. Creo que no era la pregunta. Bien, hay que pagar un valor que se llama señoriaje y es, digamos, el costo de no producir la moneda en El Salvador. Entonces, toda la moneda, el dólar, yo me recuerdo, los colones, cuando comenzó a circular el dólar allá por el año 2000, a finales de 2001 y principios de 2002, con la entrada en vigencia de la ley de integración monetaria, me recuerdo que ya comenzó a disminuir la circulación del colón. Si ustedes recuerdan eso, pues, entonces, todos esos billetes de colón están guardados en el sótano del Banco Central, según cuentan los economistas. Y eso realmente también tiene un costo, pues, porque es dinero que se sacó de circulación y entró el dólar. Así que eso es, digamos, como otros aspectos que afectan los precios. Entonces, el cambio que se produjo de una moneda para otro realmente también afectó los precios. Y eso, si nosotros comparamos el precio de una gaseosa o de una bebida carbonatada de allá por el año 2000 o antes del 2001, era un precio más bajo al que tenemos hoy con el cambio de moneda. Entonces, se pueden poner muchos ejemplos de esos cambios de precios que se dieron por la conversión a otro tipo de moneda. El otro aspecto que yo les mencionaba era cuando suceden guerras. Entonces, nosotros vamos a ver al final de esta clase que entre 1980 y 1990, que fue la época de la guerra que duró aproximadamente 12 años. Entonces, hay un alza en la inflación y es que los precios se disparan. Las empresas dejan de producir, el costo de las materias primas es más alto y eso hace que los precios sean más altos. Conseguir un bien de la canasta básica, que ya la estuvimos viendo en la data que conseguimos en el Banco Central, realmente hace que el nivel de producción sea menor y eso impacta en los consumidores porque se produce menos. Si no veamos el ejemplo de las mascarillas, cuando comenzó la pandemia, pues mascarillas no encontrábamos, ninguna empresa estaba produciendo, inclusive algunas empresas cambiaron su giro al que se dedicaban anteriormente. Nosotros tenemos algunos clientes que fabricaban bolsas plásticas. Entonces, quizás un 50% de la producción de bolsas la mermaron y comenzaron a producir mascarillas, mascarillas de tela, mascarillas, ellos dicen quirúrgicas, pero realmente son, digamos, como dicen en los salvadoreños, chaveleadas. Entonces, ahora vemos que la mayoría de gente anda mascarillas de esas como azulitas. Entonces, hay muchas empresas que cambiaron su giro. Hay empresas que no producían alcohol gel, se dedicaron a producir alcohol gel. Yo conozco una empresa que se dedicaba a vender cosméticos y que comenzó también a vender, digamos, alcohol gel y algunos otros productos de higiene. Entonces, esa parte es donde también algunas empresas, pues, cambian sus giros. La inflación muestra diferentes niveles de gravedad, por lo que es útil clasificarla en tres categorías. Esta es una pregunta casi, se las comento esta ya, que va a ser de examen, ¿verdad? Las, las, la inflación tiene tres categorías. Una latente o reprimida, que es la que tenemos en El Salvador, ¿verdad? Que es bien, bien pequeño y nosotros ya los, ya, ya los sacamos en la primera clase. Cuando descargamos la data del Banco Central, sacamos las, la inflación que tenemos y vemos que la inflación en El Salvador, pues, es bien baja. ¿Qué significa eso? Que los precios no tienen, digamos, cambios interanuales ni mensuales que sean fuertes. Que andan en un promedio del 1 o 2 por ciento. Entonces, eso es una variación en los precios bien baja. Luego está la otra clasificación, que es la inflación moderada y una inflación galopante o hiperinflación. En este caso vamos a colocar como ejemplo de una inflación galopante a la economía de Venezuela, donde la inflación supera el 1.000 por ciento. Entonces, significa que los precios se han disparado, las empresas no están produciendo. Hay una migración de personas de Venezuela. Inclusive, hay gente que se está viniendo de Venezuela para países como El Salvador o buscando otras, otras, digamos, economías como Chile, Ecuador, Colombia. Porque la situación de Venezuela se ha complicado. Entonces, está bien complicado. Ya vamos a ver ese caso. Entonces, inflación clasificada en tres categorías. Latente o reprimida, moderada, galopante o hiperinflación. Eso es algo bien básico que lo debemos de aprender. Entonces, la inflación latente o reprimida. Esto se da cuando los gobiernos establecen controles de precios, impidiendo de ese modo que los índices de precios reflejen la realidad. Realmente, realmente, esta inflación, digamos, es la más baja, la que se puede, digamos, presentar en una economía. Veamos la siguiente. Se produce cuando los precios suben lentamente y la tasa de inflación anual es de un dígito, es decir, inferior al 10 por ciento. Ok, cuando hablemos de un dígito, vamos a hablar del 1 hasta el 10, menos del 10. Porque ya cuando hablamos de dos dígitos, hablamos del 10 en adelante, 11, 12, hasta menos de 100. Entonces, vamos a decir así, que la inflación baja o moderada, digamos que es aquella inflación donde se presenta esporádicamente algunas variaciones en los precios. Y la inflación moderada es la que tenemos quizás en El Salvador, porque tenemos una tasa bien baja, menos del 2 por ciento. Entonces, dice que es aquella inflación que varía de punto a punto, si se puede medir así, menor a un dígito. Entonces, un dígito lo vamos a considerar de 1 al 10. Entonces, de repente, nosotros también escuchamos que dicen la economía creció a un dígito. Entonces, es que ha crecido entre el 1 y el 10, o menos del 10. A dos dígitos siempre vamos a considerar de 10 hasta 100 y a tres dígitos más de 100. Entonces, cuando escuchemos o hagamos alguna lectura de alguna columna de economía y leamos eso a un dígito, a dos dígitos, se trata de esto. Ahora, ¿qué pasa con la inflación galopante o hiperinflación? Esta se presenta cuando los precios comienzan a subir a tasas de dos o tres dígitos al año. Entonces, tres dígitos al año, estamos hablando de más del 100%. Quiere decir que si un producto antes valía 50 colones, por ejemplo, 50 dólares, va a valer 100 dólares. O si antes valía 100 dólares, ahora vale 200 dólares. Entonces, ahí vamos a estar ante una inflación galopante o hiperinflación. Entonces, es más de dos dígitos o tres dígitos al año. Su presencia conlleva graves distorsiones a la economía. Y la mayoría de los contratos se ligan a un índice de precios o una moneda extranjera. Entonces, es el caso que vamos a ver. Las hiperinflaciones se han producido generalmente después de las guerras y se caracterizan por ir acompañadas por grandes déficits presupuestarios. Ya que el aumento de este tiende a aumentar la inflación, porque normalmente se financia imprimiendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando las empresas ya no tienen capital para trabajar o tienen problemas como los que estamos viviendo hoy? En donde el gobierno tiene que inyectar dinero. Pero, por fortuna, en nuestro país todavía no ha pasado eso. No obstante, a raíz de la pandemia estamos viendo que el gobierno está sacando programas o fideicomisos para poder apoyar a las microempresas. Entonces, vamos a hablar del caso de Valdesal. Valdesal es un banco de segundo piso que opera en El Salvador con dependencia del Estado. Entonces, ¿cuáles son los bancos, digamos, con dependencia del Estado actualmente? Son el Banco Hipotecario, el Banco de Fomento Agropecuario y el Valdesal. También está Fonavipo y está el Fondo Social para la Vivienda. Son como los bancos, también está Fademipe, que de repente puede tener una, digamos, relación con el gobierno. No obstante, los bancos reconocidos como estatales son eso. Pero el que, bueno, el banco hipotecario es un banco de primer piso. ¿Qué significa que sea un banco de primer piso? Eso lo vamos a ver ustedes cuando lleven mercado bursátil. Los bancos de primer piso son aquellos bancos que le dan créditos o llegan hasta el consumidor final. O sea, le dan crédito a la señora que vende mango, le dan crédito al señor que tiene una carpintería, a la señora que tiene una tienda. Ese es el banco de primer piso, porque llegan hasta el consumidor final. El banco de segundo piso es aquel banco que financia otras instituciones financieras y ahí está el Valdesal. Ahora, ¿qué está pasando con el Valdesal? Valdesal, por ejemplo, es una entidad de gobierno que generalmente estaba enfocado en apoyar a las instituciones financieras. Ellos le llaman IFIs. ¿Y quiénes son las IFIs? Son las cajas de crédito, son los bancos comerciales, son las sociedades de ahorro y crédito. Entonces, es plata del gobierno que mediante Valdesal le da créditos a estas instituciones para que coloquen plata a tasas bien bajas. Entonces, ¿qué está pasando hoy? El gobierno, con el ánimo de apoyar a las microempresas afectadas por la pandemia, ha aprobado cerca de 3 mil millones de dólares para que, por medio de Valdesal, se les brinde crédito a, digamos, a otras instituciones financieras para que coloquen esa plata a tasas bien bajas. ¿A qué me refiero con tasas bien bajas? Las microempresas, por lo general, la tasa que dan las instituciones financieras para una microempresa anda entre el 15 y el 30 por ciento, pero Valdesal no está sacando plata para que den, digamos, créditos entre el 5 y el 8 por ciento. Es un valor bien bajo. Por ejemplo, si yo quiero financiar un crédito para comprar un carro, o sea, hoy un banco me está prestando al 12, 15, 18 por ciento, pero conseguir una tasa en el mercado del 5, del 8 por ciento es una tasa bien baja. Entonces, eso es lo que está haciendo. Entonces, el gobierno, con el ánimo de apoyar a las microempresas, está apoyando a, digamos, por medio de créditos baratos o de bajo costo para que las empresas no incrementen los precios. Entonces, sí hay una injerencia de parte del Estado para hacer que los precios no incrementen. Porque, ¿qué pasa? En la semana pasada estaban hablando sobre la Mesa Nacional del Transporte. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Que si el gobierno no le da los subsidios de 400 por bus y 200 por microbus, los transportistas van a subir el pasaje. Entonces, en San Salvador, por ejemplo, el pasaje en los urbanos anda con 25 centavos, pero ellos decían. No, entonces, sin subsidio nosotros vamos a subir el valor del pasaje a 60 centavos o un dólar. Entonces, díganme ustedes, uno de repente se movía, va a hacer un trámite al Ministerio de Hacienda, después tiene que ir al Ministerio de Trabajo. Entonces, hace como cinco recorridos, son cinco dólares solo de pasaje. Entonces, eso realmente afecta al bolsillo de los consumidores. Y eso es lo que el gobierno trata de hacer cuando, digamos, apoya con subsidio a estas empresas. Ahora, la pregunta es, ¿los subsidios son buenos o son malos? Por ejemplo, hay un subsidio al gas que el gobierno da, por ejemplo, y hay una encuesta que ellos han sacado y con base a eso se otorga un subsidio. Entonces, eso es lo que está haciendo el gobierno para que los precios no incrementen. Entonces, se da con el transporte. Ahora, con las empresas que han tenido problemas para el pago de las planillas, porque esto todo tiene un efecto colateral. Muchas empresas o microempresas de cualquier nivel, ya sea micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, lo más fácil que han hecho ante los efectos de la pandemia es recortar personal. En general, aquellas personas que tenemos un empleo y no nos han quitado de las empresas, pues qué bueno, porque las empresas han tenido la suficiente liquidez para poder sostener toda la carga laboral. Pero hay empresas que no han tenido esa capacidad para poder mantener a su personal y han buscado otras formas de poderlos despedir. Nosotros hemos conocido algunos, digamos, algunos clientes o algunos candidatos que están llegando donde yo trabajo y dicen, no, la empresa me ha mandado a descansar y me dicen que me van a llamar. Pero ese es como un despido técnico que le están haciendo. Mira, anda descansado dos meses, ahí te vamos a llamar, pero por el momento no te podemos pagar. Con la esperanza de regresar. Entonces, ¿qué han hecho esas personas? Comenzar a buscar trabajo porque estar esperanzado a que me van a llamar realmente en estas condiciones se vuelve bien complicado. Por eso es que el gobierno está apoyando a esas microempresas para darles como capital de trabajo de bajo costo para poder, para que se reactiven y que la tasa de desempleo no sea bien alta. Realmente también se esperaba que a nivel internacional Estados Unidos presentara una tasa de desempleo mayor al 7%, pero estaba leyendo en esta semana que la tasa de desempleo de Estados Unidos ha disminuido. Entonces, ¿en qué nos afectaba que la tasa de desempleo de Estados Unidos fuera mayor? En que muchos hispanos, muchos hermanos salvadoreños se quedaran sin empleo en Estados Unidos y no pudieran mandar el flujo de remesa. Entonces, realmente ha sucedido lo contrario. La tasa de desempleo en Estados Unidos se ha reducido. ¿Qué significa? De que ellos abrieron la economía o no cerraron la economía por completo porque ellos tienen unas políticas bastante, digamos, agresivas y no cerraron la economía como en El Salvador. Entonces, la tasa de desempleo no ha sufrido y mucho como en otros países de la región. Entonces, faltaría de ver en el caso de El Salvador cómo está la situación con la tasa de desempleo que sí la podemos ver en las estadísticas del BCR. Entonces, todo eso es lo que sucede en estos ambientes. ¿Ok? Medición de la inflación. Este día también vamos a estudiar, vamos a leer la metodología que tiene la Dirección General de Estadísticas y Censo para calcular la inflación. Entonces, hay una metodología. Antes, les quiero comentarles que El Salvador tenía una metodología bastante obsoleta porque todavía el PIB se medía con base en 1990. ¿Qué significa? De que desde 1990 no se hacía un estudio de precios. Perdone. Ok, entonces, lo que sucedía es que El Salvador no actualizaba o no hacía una encuesta de hogares desde 1990 y utilizamos como precios de referencia aquellos de 1990. Realmente los precios de 1990 ya no reflejaban la realidad de El Salvador, pero eso requería plata, requería plata para poder hacer una encuesta de hogares. Entonces, en el año 2007-2008 se realizó una encuesta de hogares a nivel nacional donde se actualizaron datos de la canasta básica, se actualizaron datos de la de vivienda, se actualizaron datos del número de salvadoreños. Entonces, el gobierno, por medio de la Dirección General de Estadísticas y Censo, pues llegaron a nuestros hogares y colocaron unos rótulos. Yo bien me recuerdo y que decía censado. Entonces, hicieron ese levantamiento de información, actualizaron la canasta básica de productos y servicios que más demandan los salvadoreños y ahora ya tenemos nuevos precios de referencia. ¿De qué años son? Del año 2009. Y eso lo vamos a ver en la metodología. Todo el tiempo vas a estar acostado, Ana. ¿Hola? Andás aquí y te vas a acostar. Yo te voy a ir a levantar hasta que te durmas. Cuando ya estés bien dormido y ya has dormido un rato, te voy a levantar. De lo contrario, no te vas a levantar de la cama en todo el día. Ok, sí. Seguimos entonces. Entonces, tenemos una, digamos, una referencia hoy desde el año 2009. Esa es la metodología que vamos a leer este día. Lo vamos a hacer al final de esta clase. El índice de precios al consumidor. Bueno, este es el índice de precios promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios consumida por una familia representativa en un periodo determinado. Generalmente se elabora mes a mes a través de una encuesta en la cual se relacionan los precios como cantidad de los bienes y servicios consumidos por la mayoría de individuos. Eso lo vamos a ver en la metodología. Quizás acá un poco sobre, recapitulando, es que cuando las causas, hablar sobre las causas de la inflación, qué es lo que produce la inflación. Entonces, cuando se habla acerca de los factores que generan una inflación, surgen una serie de distintas teorías al respecto. Por ejemplo, aquellas que consideran que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Otras consideran lo contrario y toman en cuenta otros determinantes para explicar este fenómeno. En realidad, las tasas de inflación bajas o controladas no tienen efectos tan nocivos sobre la economía como si no tienen las altas tasas de inflación, las cuales suelen tener efectos devastadores sobre algunos sectores. Los efectos más importantes de la inflación tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo, redistribución del ingreso y la incertidumbre. Entonces, eso se está viviendo en muchos países de la región y uno de ellos es el caso de Venezuela, donde hay supermercados vacíos. Conseguir allá un producto es bastante caro o no existe, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que sucede cuando existen esos desequilibrios en la economía. Venezuela, es el caso de Venezuela. Inflación llega al 3.684% en los últimos 12 meses. Es lo que yo les comentaba. Imagínense ustedes que Venezuela tiene petróleo. ¿Se acuerdan ustedes de Alba Petróleo? Que era, digamos, una empresa venezolana. Que como Venezuela tiene petróleo, pero durante la crisis de la pandemia que hemos tenido, la gasolina llegó, yo creo que como a 1.50, 1.20, 1.20, llegó de dólar el galón. Entonces, cuando los precios del petróleo son bajos, realmente tiene un efecto sobre la economía porque son precios de referencia que ayudan a que otros precios disminuyen. Entonces, porque la mayoría de productos, digamos, el petróleo va de por medio, por ejemplo, en transporte, digamos, la empresa Diana usa petróleo para sus máquinas, usa petróleo para distribuir su producto. Entonces, en función de los incrementos de precios o decrementos de los precios del petróleo, también suben, digamos, el costo de algunos productos a nivel mundial. Entonces, se habla de que Estados Unidos tiene reservas de petróleo para poder, digamos, vivir más de 20 años. Entonces, eso lo que ayuda es a mantener, digamos, la estabilidad económica de los países, pero en Salvador importa todos los, todos esos productos derivados del petróleo y eso hace que algunos productos sean más caros. Pero hablando del caso de Venezuela, vemos que tiene una hiperinflación. Ya nosotros ya lo podemos conocer como una hiperinflación porque supera los tres dígitos, está a cuatro dígitos, o sea, más del mil por ciento de incremento. Y eso es lo que nosotros hemos venido sacando en estas clases anteriores, sacando las variaciones que tiene la inflación. Ahora, ¿qué está produciendo Venezuela? O sea, ¿cuál es la realidad de Venezuela? En primer lugar, la realidad de Venezuela, aquí la podemos ver que desde el año 2010, la inflación de ellos viene hacia arriba, ¿verdad? En primer lugar, sabemos que Venezuela no tiene dólar, ¿verdad? Tiene otro tipo de moneda. Entonces, ante eso, digamos que también tiene otro problema. El otro problema que tiene es la situación política de Venezuela, porque Venezuela es un país que no es amigo de Estados Unidos y está asociado con Rusia, está asociado con el Norte, está asociado con Cuba, que son países radicales. Entonces, Estados Unidos realmente tiene un interés desde hace rato en poder, digamos, controlar Venezuela porque le interesa por el petróleo que tiene. Pero el régimen de Venezuela, o sea, no se atreve Estados Unidos a poder entrar a Venezuela porque sabe de qué se mete con Rusia. Y sabemos quién es Rusia, pues Rusia es uno de las potencias mundiales que mantienen una línea socialista. Entonces, el problema también que tiene Venezuela es político, porque ahí Nicolás Maduro se ha reflejido muchas veces y han cambiado hasta la constitución. Entonces, lo que hacen es mantenerse en el poder por mucho tiempo, o sea, que a nivel democrático también está complicado para ellos. Entonces, vemos que la situación política de Venezuela también es bien complicada. Ahora, ¿qué pasa en El Salvador? Aquí tenemos una situación política complicada porque tenemos partidos políticos en choque casi siempre. tenemos como que los tres poderes del Estado, no hay como una armonía, sino que mantenemos esa percepción. Y a nivel, digamos, de la percepción mundial también nos repercute porque muchas empresas no van a querer venir a El Salvador a montar una maquila, a montar una empresa grande porque sabe que la situación política no es tan fácil también en El Salvador. ¿Qué más tiene Venezuela? Tiene, por ejemplo, una tasa de migración fuerte. Mucha gente de Venezuela está llegando a países como Colombia, como Chile, como Perú, como Ecuador, que son países vecinos a Venezuela, entonces buscando otras mejoras. En el año 2017, me parece, estaba, bueno, tuve la oportunidad de estar en Ecuador y ahí lo que sucede es que hay muchos venezolanos que dicen, anda vendiendo unas famosas arepas. Las arepas es como el equivalente a las pupusas en El Salvador, entonces en Venezuela son arepas, entonces andan vendiendo arepas y de repente quieren probar una arepa que básicamente es casi como una, como una burquesa o algo así. Entonces, y hay muchos venezolanos en la calle de Ecuador vendiendo esos productos, otros vendiendo, digamos, dulces, vendiendo artesanías y nos acercamos a algunos venezolanos y nos preguntaban, no, la situación de Venezuela es bien compleja. Realmente hay salarios, dicen, de hasta cinco, cinco dólares en Venezuela, es una situación bien crítica, porque nosotros quizás cinco dólares aquí lo comemos en dos almuerzos, entonces allá hay, entonces nosotros decíamos, y cuánto es bastante dinero para usted, no hombre, si con diez dólares yo vivo un mes en Venezuela, porque es una situación bien compleja de ingresos que se tiene. Entonces ellos buscan países como estos, inclusive en El Salvador viene bastante nicaragüense, porque como sabemos Nicaragua tiene, tiene córlovas y vienen buscando dólares en Salvador, entonces nosotros tenemos dólares. El problema de El Salvador, el problema de El Salvador es un problema bien complejo, si lo quisiéramos comparar, porque en El Salvador lo que se tiene es este, un problema de delincuencia, tenemos un problema de desempleo súper alto, tenemos un problema de, que no tenemos, digamos, otras oportunidades, el salario es bien, bien bajo de El Salvador para, para poder, digamos, sobrevivir, 310 es el salario base que se tiene, inclusive menos, entonces el promedio por allá anda, mientras que los salarios del gobierno son bien altos, entonces existe esa, esa cuestión que, que realmente sí nos, nos erosiona. También lo que nos friega bastante es la, el déficit fiscal que tenemos, donde El Salvador sigue envejándose, sabemos que después de la pandemia vamos a llegar al 90% del PIB, es lo que estiman los economistas, entonces tenemos un problema bastante serio también a nivel interno, a pesar de tener dólares, entonces la situación de Venezuela se vuelve bien complicada. ¿Qué más? ¿Qué más? Empresas internacionales fuertes no están llegando a Venezuela por la misma situación que vive el país, entonces inversionistas no van a querer llegar a invertir a Venezuela porque tienen ese problema. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes recuerdan, hace como dos años, Jorge Ramos llegó y le hizo una entrevista a Nicolás Maduro en el Palacio de las Flores, me parece, de Miraflores, así se llama, y estaban durante la entrevista y le decía, yo he visto, le decía a Jorge Ramos, ¿sabemos quién es Jorge Ramos? Jorge Ramos es un periodista de Univision de Estados Unidos, entonces le decía, aquí en Venezuela yo he visto gente comiendo en las calles, digamos, comiendo de los desperdicios de la calle, hay presos políticos en este país, ¿qué es lo que opina de eso? Porque Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro o el presidente de Venezuela dice que Venezuela está bien, que es un país socialista, que está en pro de la gente trabajadora, que detesta a los ricos, etc. Entonces, pero Jorge Ramos le hacía esas preguntas, que aquí tiene presos políticos, estaban, por ejemplo, unos activistas que han estado, Leopoldo López, por ejemplo, que es un activista crítico del modelo venezolano. Al final, lo que le pasó a Jorge Ramos es que le cortaron la entrevista, le decomisaron las cámaras y lo impulsaron de Venezuela, entonces es bien complicado, ¿verdad? No obstante, Venezuela tiene lugares bonitos, tiene, digamos, centros turísticos, mucho, mucho turismo, pero viajar para esos países es bien complicado y lo podemos ver con la parte de la inflación, que vemos que ha llegado a más del 1000%, o sea, está creciendo a más de tres dígitos. Los principales detonantes de la inflación en Venezuela tienen que ver con la intervención por parte del gobierno de Venezuela en la política monetaria y el Banco Central de Venezuela, principalmente a través de la inyección de dinero inorgánico en la economía. Adicionalmente, dice, el déficit fiscal de la República es financiado por el Banco Central de Venezuela, lo cual genera un proceso conocido como la monetización del déficit, el exagerado crecimiento de la deuda externa sin control entre los años 2007 y 2012, que dejó sin respiro al país al quintuplicarse, y la acumulación de los juicios a causa de las expropiaciones en esa época comenzaron a deteriorar la economía a partir del año 2017. Por otro lado, debido a la crisis económica que azota al país desde el año 2013, el gobierno ha reducido dramáticamente las importaciones de materia prima para la industria y ha aumentado la importación de productos terminados y de alimentos envasados, lo cual ha generado una reducción de la oferta de bienes producidos en el país. Esas son las causas, digamos, que conlleva la hiperinflación, ¿verdad?, donde ya las empresas no pueden producir. Entonces, imaginémonos nosotros en El Salvador, hay muchas empresas que para producir tienen que comprar bienes de otros países, pero al cerrar las puertas no se puede. Una empresa, por ejemplo, que se dedique a elaborar productos como, digamos, derivado del petróleo u otros, entonces si no tiene la capacidad para poder importar porque hay trabas, entonces ahí es donde la oferta o la producción de esos bienes es bien mínima y no puede, digamos, ante la demanda de mucha gente y por eso es que los precios se elevan. Cuando los precios aumentan, los bienes y servicios que se pueden comprar con el ingreso monetario se reducen. Entonces, ¿qué pasará, por ejemplo, si, digamos, el precio del pasaje incrementa, por ejemplo, y lo ponen en un dólar, entonces ya muy poca gente va a salir, muy poca gente va a poder comprar esos bienes. El precio de la medicina incrementa, el precio de los bienes de consumo, por ejemplo, hablemos de que un garrafón de agua cuesta como 2.35, me parece, pero si eso incrementa, entonces ahí es donde se produce la inflación. Esto implica que su poder adquisitivo es menor. La inflación afecta al dinero como acumulador de valor y así le resta poder de compra a los ingresos de las personas. En periodos inflacionarios afecta fundamentalmente a aquellas personas que tienen ingresos fijos. O sea, la mayoría de empleos en El Salvador son ingresos fijos. Entonces, en el gobierno, en su mayoría son ingresos fijos y esas personas son las que más resienten. Entonces, bien poca gente tiene ingresos variables. Y bueno, incertidumbre macroeconómica. Una característica de la inflación es que no todos los precios aumentan por igual, por lo cual existen cambios permanentes en los precios relativos. Esta incertidumbre perjudica a todos los agentes económicos, consumidores, productores y el sector público. Pero sin duda los más afectados, los efectos más nocivos se producen sobre las empresas que son quienes invierten, por lo que una mayor incertidumbre provocará una menor inversión y por ende un menor crecimiento. Hay una palabra que se usa bastante en economía y se llama la especulación. Cuando, digamos, se tiene como aquella, aquella, digamos, idea de que los precios van a incrementar. Por ejemplo, para los que llevan presupuesto conmigo, estamos viendo la parte de las proyecciones, pero numéricamente podemos observar la tendencia de un producto en los últimos cinco años, sea mensual, pero para el otro año existe mucha incertidumbre en los mercados que poder fijar, digamos, un valor de repente se puede volver tan, tan irreal en estos tiempos. porque yo soy de la opinión de que realmente hay muchas cosas que se desconocen. Por ejemplo, si nosotros pensamos en empresas que están por el lado de la costa, de las costas del Salvador, empresas que antes, digamos, vendían, digamos, voy a poner un ejemplo de un de los restaurantes más famosos del Salvador, por ejemplo, La Pampa. Por Ataco, en Ataco, en la Ruta de las Flores, La Pampa tiene un restaurante. La pregunta que me hago es si realmente ese restaurante de La Pampa tiene la misma demanda de gente hoy, porque mucha gente no está saliendo. Algo otro que es... otras personas sí salimos, pero son los que, digamos, no tenemos, digamos, mucho miedo a otras que realmente hay gente que ha quedado con una psicosis y no sale de sus casas. Hay otras personas que sí salen, pero con medidas higiénicas. Entonces, hay gente que antes salía a la playa, salía, digamos, a centros turísticos. Esa gente no está saliendo. Entonces, esos negocios están afectados en su venta. A nivel de banca, por ejemplo, yo estoy trabajando en la industria bancaria y la mayoría de empresas bancarias han tenido afectaciones en el crecimiento de sus carteras. La gente no quiere créditos. La gente ahorita que tenía sus créditos está pensando cómo pagarlos, pero no quiere más plata porque tiene esa incertidumbre que los clientes no son los mismos que tenía antes. Hay un restaurante donde yo trabajo enfrente que todas las mañanas se llenaba. A mediodía ese restaurante estaba, pero súper lleno de gente. Gente que iba de los pueblos, de los cantones, gente que iba de todo lugar donde yo trabajo y ahora está bien solo. Uno llega, las mesas distanciadas, es bien solo. Habían eventos por las noches, o sea, los sábados esta gente vendía comida, había quinceañeras, había bodas, había otros eventos sociales, pero hoy ya no lo están haciendo. Y en las mañanas cuando yo llegaba, había, yo bien tenía como mapeado que llegaban como unas cuatro señoras que llegaban a sus hijos, como que eran gente que vivía de remesas y ahí iban a desayunar todos los días. O sea, era como una rutina, pero esa gente ya no la veo hoy, entonces se están quedando en sus casas, no están saliendo a comer a los restaurantes y las afectaciones son fuertes para estas empresas. Entonces yo platicaba con el dueño de este restaurante porque ya tengo rato de llegar yo a comer ahí y le preguntaba, no, mire, es difícil que para tener esta infraestructura acabamos de hacer un crédito como de medio millón de dólares para poder tenerlo bonito, pues entonces, pero con esto me decía, yo estoy hablando con el banco para poder que me condonen los intereses, que me den más chances para pagar, que me hagan un traslado de cuotas porque ahorita no puedo pagar. Entonces, hay una afectación tanto para el restaurante, para la gente que trabajaba en el restaurante, para el banco que no está llegando la cuota porque hay que hacer reprogramaciones en los créditos. Entonces, hay problemas por todos lados que eso se va a saber a partir del otro año, pues van a haber muchos negocios cerrados. Hay gente que ha cambiado también su giro. Hay gente que antes se dedicaba digamos a lavar vehículos, tenía cargos pero quizás no le están funcionando, ahora vende comida. Hay gente que tenía unos cargos y ahí digamos ha colocado una peluquería o oye está vendiendo comida, entonces son reinventistas se le llama. Banco Agrícola por ejemplo ha sacado un programa que se llama Reinventistas. ¿Qué es lo que está haciendo? Otro dando capital semilla a montos bajos para aquellos reinventistas donde tenían digamos un negocio digamos que era vamos a poner un ejemplo una venta de comida pero como mucha gente no está llegando entonces ahora ha colocado por ejemplo una venta de mascarilla etc. Entonces esos que se reinventaron sus negocios hay un apoyo pero eso no es todo al final siempre hay un problema de fondo que es económico. Otros efectos de la inflación además de los anteriores hay otros efectos tales como los efectos en los costos administrativos e inversiones productivas balance de pago etc. ¿Cuáles son los costos administrativos? Lo que yo les mencionaba empresas que no tienen para pagar los sueldos de los empleados porque digamos que sus productos no se están vendiendo y eso hace que las empresas caigan en default. cuando los precios crecen rápidamente las empresas deben calcular los precios con una mayor frecuencia y etiquetar la mercancía para más frecuentemente además cuando no existe certeza acerca de la evolución de los precios las personas pueden tomar decisiones equivocadas y asignar recursos ineficientemente en presupuesto por ejemplo nosotros estamos viendo una cuestión que se llama margen de seguridad ¿qué es el margen de seguridad? aquel aquellas empresas que tienen productos digamos como en stock que les sirve para poder para no quedarse sin venta de ese producto pongamos el ejemplo de las bebidas carbonatadas las gaseosas siempre hay gaseosas en las tiendas ¿qué significa? nunca se acabó la Coca-Cola o la champán no hay o la uva no hay por ejemplo entonces ¿qué significa? de que las empresas tienen un margen de seguridad que les permite siempre mantener ese producto en el mercado entonces a eso se refiere que las empresas tienen que ante periodos de inflación fuerte tienen que estimar si realmente necesitan producir tanto producto o disminuirle pues porque no se pueden quedar con productos obsoletos yo veo por ejemplo las fechas de caducidad de los de los de los productos como digamos bebidas que se hacen para para muy corto tiempo por ejemplo en los supermercados venden tres leches y yogur por ejemplo los yogur yo cuando veo las fechas de vencimiento y voy al supermercado y veo vence dentro de tres días o sea que esos productos rápidos se arruinan entonces ante esas situaciones las empresas también tienen que tener un pronóstico bastante certero para no fallar entonces pero si estamos ante una situación de inflación donde donde los precios incrementan y los consumidores no pueden comprarlo tienen que ir viendo que esos productos no se les vayan a arruinar porque son pérdidas para las empresas bien vamos a quedarnos por el momento hasta acá vamos a hacer un breve receso de unos 15 minutos quizás regresamos quiero tomar agua o un café también así que regresamos dentro de 15 minutos ¿les parece muchachos? Sí Chévere 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 Hola, hola. Hola, hola. Vaya. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Líquiz. Vaya. Es una tendencia de la inflación promedio anual de El Salvador entre 1996 y el año 2005. Entonces vemos que relativamente viene para abajo. Y este es el índice de precios al consumidor, base de diciembre de 2009, lo que les comentaba ya. Es una canasta de mercado y ponderaciones. Ahora, cuando dice ponderaciones es como que los pesos que ellos le han dado a los productos. En primer lugar, está el primer grupo, que son los alimentos y bebidas no alcohólicas. Allí observaron ellos 71 bienes y servicios. Luego está las bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Cuatro productos. Eso solo pesa el 0.48. O sea, el que representa más es los alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces, pesa el 26.28. Y luego las prendas de vestir y calzado, 32 bienes. Eso pesa 5.39 de todos los que observaron. Alojamiento, bienes, bienes muebles y artículos del hogar, salud, transporte, comunicaciones. Y el último es bienes y servicios diversos, 16 bienes. Entonces, es como la composición de la canasta básica como base para sacar el IPC. Y aquí se observa algunas principales características del IPC base de diciembre de 2009. Tasa de crecimiento anual. El IPC global dice que para ese año creció en promedio 0.8, bien bajo. Máximo 4.5 y el mínimo 0.2. El rango es 6.4 y la desviación estándar de 1.8. Entonces, digamos, para los bienes decreció en 0.4 y así sucesivamente. La inflación anual a mayo de 2020 ronda un decrecimiento del 1%, favorecido por los precios del petróleo. Lo que les comentaba, ¿verdad? Que en la época de la pandemia, ya viniendo a esta nueva realidad, los precios del petróleo fueron bien bajos. Entonces, por lo tanto, tiene un efecto, digamos, secundario sobre el resto de precios. Y ronda en el 1%, pero afectado al alza por el crecimiento de los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, 2.3. Entonces, por un lado, el petróleo disminuyó el precio, pero algunos alimentos subieron de precios hasta el 2.3. ¿Qué significa de que la producción de los alimentos fue un poco más cara? Inflación histórica de El Salvador. A nivel, digamos, histórico, desde 1961, si ustedes se fijan, las tasas de inflación eran bien bajas. Allá por 1975 llegan al 16.90, o sea, están creciendo ya a dos dígitos. Pero la tasa más alta está entre 1985 y 1995. Entonces, ese es el periodo de la guerra que yo les mencionaba. Entonces, entre 1987, por ahí, hay una tasa de inflación del 31.9. Ahí hay dos aspectos. Uno es la guerra y dos es que El Salvador todavía tenía colonia. Entonces, eso afectó grandemente. Pero vemos que a partir del año 2001, donde las tasas vienen hacia abajo, pero se normalizan a partir del año 2001, o sea, básicamente, después de la entrada en vigencia de la ley de integración monetaria, donde ya la economía se dolarizó. Pero también favorecido por, bueno, ahí hay un leve incremento por ahí por el año 2000, 2005, 2007. Pero no es tan exagerado como en años anteriores, siempre es a un dígito. Y en adelante, 2009, 2011, 2012, hasta el 15, al 17, tenemos tasas bien bajas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, como que esa parte se ha mejorado. Ahora vemos variación porcentual mensual del IPC. Es como, digamos, mes a mes. Hay meses que cae 0.36. La mayor caída es del 0.47. Estamos comparando marzo 2020 versus marzo 2018. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Es una variación, digamos, punto, si quiero ver, enero 19. Sí, ahí lo que tenemos es como la variación porcentual mensual, digamos, de un mes para otro, cuánto ha variado. Entonces, vemos que las tasas siempre son bien bajas, 0.23. O sea, no llegamos ni al 1%, pues. Entonces, y esto, la fuente de este gráfico, yo lo obtuve del Ministerio de Educación y del de la Digestic, pero es una, es un resumen que coloca la Digestic. Entonces, vemos tasas bien bajas. Ahí se ve, digamos, el menos 0.47, pero es una caída de precios. Aquí ya están los grupos, ¿verdad? Por ejemplo, una variación mensual de marzo 2020, febrero 2020, una variación mensual, hay una variación acumulada y hay una variación punto a punto que nosotros le llamamos la interanual. Entonces, quizás ya como finalizando este tema de la inflación, me gustaría que anotaran o se grabaran esto, que la variación mensual es variación entre el mes corriente y el mes inmediato anterior. Si yo estoy en septiembre, sería versus agosto. La variación acumulada es la variación entre el mes corriente y el mes de diciembre del año inmediato anterior. La variación punto a punto es la variación entre el mes corriente y el mismo mes del año inmediato anterior. Vamos a hacer un ejemplo de esto, quizás porque les voy a poner, solo les voy a describir en el examen, saque la variación mensual, la acumulada y la punto a punto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto en estos momentos para que ustedes saquen sus dudas que han tenido estos días anteriores. Vaya, entonces, base de datos económica. Esto ya lo sabemos, nos venimos al sector real. Aquí siempre vamos a colocar índices mensuales. Vamos a sacar una data de este agosto 2009 hasta agosto 2020. Ahí está, lo vamos a exportar a Excel. ¿Están viendo lo que voy haciendo? Sí, licenciado. Vale, ok, perfecto, me gusta. Hoy saquen todas sus dudas porque esto les va a venir en el parcial hasta con los métodos de pronóstico. Hoy tienen la oportunidad de sacar todas sus dudas. Vale. Yo les voy, ah, bueno. Hoy saquen todas sus dudas. Licenciado, está grabando la clase otra vez. Sí. Se supone que sí, porque ya le hemos dado. No me parece. Ajá, no te parece. Como no llevamos 1 hora 46 minutos, llevamos. Ok, gracias. Sí, chévere. Vaya. Ahí está. Ok, entonces lo que vamos a sacar acá, esto lo vamos a colocar meses. Hoy pueden sacar todas sus dudas y porque esta es la última clase que hacemos de esto. Aquí vamos a sacar IPC, le vamos a colocar. Vale. Supongamos que yo les diga lo siguiente en el examen. Literal A. Obtenga la inflación mensual. O sea, porcentaje y valores absolutos. Entonces, eso está bien fácil. Entonces, a la inflación. Vamos a colocar en dólares. En dólares en valores absolutos. Y luego, vamos a correr acá. Y le vamos a colocar en porcentaje. Entonces, la variación. En la inflación mensual solo sería la resta del año actual menos el año anterior. Y solo corremos la fórmula. Ahí tenemos la inflación mensual. Y la inflación en porcentaje es eso. Entre el mes anterior menos uno. Y a esto le ponemos porcentaje. La pregunta es. Mire, me aparece como valores. Póngale porcentaje aquí arriba. Luego solo se arrastra. Ahí lo tenemos. Esta es la inflación mensual. Entonces, si yo les digo. Haga el gráfico de la inflación mensual. ¿Qué van a hacer ustedes? Sombrean esto. Las fechas. Le dan control. Y sombrean también. La serie que. En porcentaje, por ejemplo. Entonces, si ustedes le insertan. Un gráfico de líneas. Acá. Y pueden insertarle etiquetas. Pero sale muy concentrado. Por eso no es recomendable. Ahí lo pueden hacer. Bien. Entonces. Ahí está. Tenga la inflación mensual. En porcentaje y valores absolutos. En valores absolutos. Va a ser este. Quizás lo voy a mover. Porque lo puede confundir. Va. En porcentaje. Ahí tenemos eso. Y en valores absolutos. Tenemos este. Bueno. Con esta parte. Tenemos alguna duda. No, Lee. Está bien. No es una pregunta. Es una duda. Nada más. Una pregunta. Ajá. En meses. Para hacerlo más rápido. Porque yo en la tarea. Lo hice manual. Entonces. Yo siento que. Para hacerlo más rápido. Y avanzar más rápido. ¿Cómo saca los meses? ¿Cómo los meses? Para ir poniendo. Agosto del 9. Septiembre del 9. Ah, ya. Lo que hago es. Vaya. Por ejemplo. Lo voy a borrar nuevamente. Lo borro. Y aquí yo le coloco. Por ejemplo. Agosto. 2009. O si no lo puedo colocar así. Miren. 31. Del 08. Del 2009. Ahora si les aparece. Así como está. En la barra de fórmula. Lo que tienen que hacer ustedes. Es lo siguiente. Digamos que. Digamos que ustedes les aparezca así. Miren. Les aparezca así. Pero ustedes. Lo quieren. Que solo diga. El mes. Y el año. Entonces. ¿Qué van a hacer ustedes? Le estoy dando técnicas ahí. ¿Verdad? Entonces. Tienen que darle. Por ejemplo. Le dan. Formato celdas. Luego. Se vienen a. Personalizada. En personalizada. Se desplazan un poquito. Hacia abajo. Y aquí dice. Día. Mes. Año. Día. Mes. Año. Aquí está compleja. Aquí está con guiones. Luego aparece. Día. Mes. Luego aparece. Mes. Y año. Luego aparece. Hora. Mes. Es AM o PM. Pero no. Ustedes lo que van a sombrear. Solo es. Mes y año. Y aquí les aparece la muestra. Miren. Agosto 2009. Si ustedes lo quieren. Hasta con horas y fechas. Sería. Digamos. Así. ¿Verdad? Las 12. El meridiano. AM. Mes. Pero realmente. Esa. No es como muy aconsejable. Miren. Aquí aparece. El 31 de agosto 2009. A los 0000 horas. Pero no. Lo ideal es. Dale esta. Mes. Y año. Para que les quede. Más resumida. No sé. Si tienen duda con esto. No. Ahí estoy. Bueno. Yo estoy bien. Entonces. Le damos acá. Personalizada. Mes y año. Y le damos a aceptar. Miren. Ya se les convierte así. Entonces. Luego. Tenemos dos métodos. Le damos clic. A. A la esquinita esta. Donde está un puntito. Le podemos dar clic. Y automáticamente. Va a correr. O. Si no. Lo hacemos. Por el método tortuga. Que es arrastrándolo. Pero imagínense. Tengan. Dos millones de datos. O sea. Tengan. Creo que son como. 70 mil. Filas. Creo yo. 90 mil. Filas. Lo hacemos arrastrado también. Ahí es como ustedes. Lo consideren más fácil. Ahora. Si lo están haciendo a mano. Donde ahí. Se van. A tardar bastante. Si lo están haciendo. Hacia mano. Lo ideal. Es que tengan su. Computador. Recomendaciones. Va. Yo sé que. Algunos. Tienen el alto. Otros no. En el teléfono. Es bien difícil. Hacer esto. Me estaban consultando. No me recuerdo. Si es en este grupo. O el de presupuesto. Que. No les aparecía. La. Esto. En datos. Previsión. Nuevamente. Repito. Este dato. Aparece. Del. Del 2000. En la versión. 2016. En adelante. Entonces. En versiones anteriores. No aparece. Se puede sacar manual. Si se puede sacar manual. Pero. Está bien complicado. En. En la clase anterior. No me recuerdo. Si fue con ustedes. Pero lo sacamos a pie. Digamos. Esta previsión. Con la fórmula. ETS. En pronóstico. ETS. Pero. No es muy recomendable. Lo ideal. Es que tengan esta versión. Lo otro. Que pueden hacer. Es que. Al momento. El parcial. Mejor. Váyanse. A. A un ciber. Y ahí. Lo hacen. Ahí. Por lo general. Al tener. Las presiones. Más recientes. Vaya. Entonces. Le vamos a dar. Doble clic a esto. Ahí está. La pregunta. No. Quería preguntarle. Como ir usted. Para sacar la inflación mensual. No. 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 No lo diría bien. Como lo sacó. La inflación mensual. Por favor. Y me lo puede explicar nuevamente. Vaya. La variación mensual. Vaya. Yo les pido acá. Digamos. Obtenga la inflación mensual. En porcentaje. Y en valores absolutos. Entonces. Lo voy a borrar. Ok. La inflación mensual. En porcentaje. Que hago yo. Lo que hago es. Eh. Le doy igual. O le doy más. Ahí ustedes deciden. Verdad. Lo más fácil. Es darle igual. Igual. Sombreo este valor. Lo divido entre el anterior. Y le pongo menos. Uno. Vale. Capturen esa pantalla. Ahorita. Porque así lo van a hacer. Así se saca la inflación mensual. O sea. La inflación mensual. No es más que. La variación del precio. De respecto al mes anterior. Ya. Va. Y luego le das enter. Ahí ya lo tenés en porcentaje. ¿Qué pasa? De repente. Hay algunos compañeros. Que nos asustamos. Porque nos aparece así. Miren. Y no me dio el porcentaje. ¿Qué hago? Entonces. Ahí lo que hago es. Dale aquí. Ven. En este icono. Le doy porcentaje. Le doy porcentaje. Miren. Y le doy dígitos. Ahí está. A la pared están los dígitos. Y de repente. Y me dio cero. ¿Y qué hago? Me está dando cero. Y eso no puede ser. Claro. Aquí me va a dar cero. Porque si. Bueno. Aquí yo creo yo que. Porque como la serie. La tengo sin decimales. Pero si yo le doy decimales. Ahí están los decimales. Lógicamente. Hay una variación mínima. En porcentaje. Se ha caído menos 0.7. Y cabal. Verán. De 80 para 73. Ha variado. Negativamente. 0.07. Entonces. Cuando me aparezca así. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sombrean toda la serie de datos. Y le dan porcentaje. Ahí está el porcentaje. Y luego le dan. En estos iconos que están aquí. Dicen. Aumentar decimales. O quitar decimales. Disminuir decimales. Entonces le dan. Aumentar decimales. Miren. A dos. A los decimales que ustedes quieran. Lo más recomendable. Para mí. Es trabajarlo con dos decimales. Se ve más bonito. Más elegante. No se ve tan cargado. Porque. Hay gente que lo trabaja así. Así. De repente hasta así. Lo mandan. Entonces. No. Si lo hacemos así. Miren cómo me va a quedar la serie. Que es un gran desmadre que queda. Entonces. Lo ideal. Es trabajarlo. Con dos decimales. Ahí. Así. No sé si tienen alguna duda. Con esto. Saquen su duda hoy. Ya el otro fin de semana. Ya no explico esto. Y el próximo. Ya vamos a parciar. Y ahí le voy a colocar. Obtenga la inflación mensual. Obtenga la inflación acumulada. Saque el pronóstico de la inflación. Explique cuáles son los efectos en el producto. Etcétera. Nos compartirá este archivo. Alic. Sí. Sí. Claro. Claro. Y voy a subir el video. Hay una. Hay un lugar que nos explicaron esta semana. Que se llama Extreme. Eso está. En la plataforma. En Eva. Creo que está. O si no. Yo le voy a investigar. Y le voy a decir los pasos. Dónde lo voy a subir. Bien. Buenos días, licenciado. Ajá. Nada más decirle que. Usted dice. Para los que no tienen computadora. Vayan a un ciber. Ajá. Pero. La hora del parcial es muy temprano. Ajá. Y aquí cae en un ciber. Como a las ocho y media. A las nueve. Ajá. Se acaba la hora para hacer el parcial. Ajá. Y aquí en el teléfono. Se los dificulta mucho. Para estar elaborando estos procedimientos. Ajá. Ah. Sí. Sí. Yo me acuerdo que me comentabas. Ajá. No sé si. Ajá. No sé si. Hay otros casos parecidos al mío. Que. No sé si. Podría elaborar de otra manera. Que no fuera. Así. Sí. Ajá. Sería. Eh. Cuánto. Sí. El compañero. O que extendiera la hora del parcial. O pasara otra hora. Para que los que pudieran ir al ciber. Pudieran ir. Digo yo. Y ya estuvieran abiertos los ciberes. Bien. Entonces. Sí. El compañero tiene razón. Este. Los ciberes vienen abriendo tipo 8. De la mañana. ¿Cuántos tienen ese problema? Así. O sea. Conciencia. Y sean. Digamos. Porque. De todas maneras. Siempre van a ser parcial. ¿Cuántos tienen ese problema? Los voy a anotar acá. Vaya. De cabañas. ¿Quiénes tienen ese problema de cabañas? Podemos ir levantando la mano. Para así. Demostrar quiénes son los que tienen. Sí. 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 Está bien. Está bien. Vaya. Aquí quiero ver. Tengo. Aquí tengo todos ustedes. Aquí están todos ustedes. Eh. Voy a copiar. Para tener como un mapa. De los que van a trabajar. En el parcial. Bajo esa modalidad. Que les voy a dar chance. De que lo entreguen un poquito más tarde. Vaya. ¿Quiénes tienen problemas? De cabañas. ¿Quiénes tienen problemas? Para hacerlo a las 7 en punto. El parcial. Yo, licenciado. ¿Quién es usted? Katy. Katy Marinelli. Sí. ¿Y su hermana, Aura? También, en el mismo caso. También. Vaya, pues. Vaya, ustedes dos. Licenciado. Sí. Ok. Perfecto. Yo, licenciado. Voy a tratar la manera de, en esta semana, posiblemente, de poder descargar. Tal vez puedo descargar la versión. ¿Y cuál es su nombre, señor? Marta Lisbeth Palacio. Pero, ¿es de la sede de cabañas? No. No. De la sede central. Marta Lisbeth. Vaya. Aquí lo voy a dejar. Vaya. Porque. Sí. Voy a tratar la manera de descargar la versión Excel. Pero, si no puedo, este, sí tendría que acudir a un ciber. Ok. Perfecto. Está bueno. Vaya. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah. Este, muchacho. Este, ¿cómo se llama? Gerson. ¿A partir de qué hora podrías vos, Gerson? Licenciado. Vaya. Como a las ocho de la mañana, empezar. Vaya. Pero, como esto es, para los que no tenemos mucha experiencia en hacer esto, se los dificulta mucho. Y el tiempo, hay veces, es muy corto. No sé. Ajá. Vaya. Si usted ahí pone su hora, vaya, hasta finalizar, a esta hora finalizamos y hago lo que puedo, pues, porque, la verdad, en esta no... Pero va a ser dos horas y media, Gerson. Vaya. Ahí vamos a ver cómo, vaya, a las ocho que empecemos. Ajá. Ocho, nueve, diez y media. Ajá. Vale. ¿Quién más tiene problemas? Licenciado. Ajá. Yo tengo problemas porque no tengo el programa y si no lo logro descargar, tendría que ir a un ciber también. ¿Y quién es usted, señorita? Seidy. Seidy. Ajá. Seidy. Y es de... De cabaña. De cabaña. Seidy. Ok. ¿Quién más? ¿Quién más digo yo? Yo soy otro. Yo también, licenciado. En el caso. Johnny Eduardo. Sí, sí, pero en este caso tengo el Microsoft 2013, pues, y no tiene todas las funciones que se necesitan para realizar todos los métodos. En el caso del método de previsión, mi computadora no lo tiene, pues, porque el programa está un poco, pues, desactualizado. Así que, pues, ahí voy a tener un poco de dificultades para trabajar todos los métodos que se va a pedir realizar, licenciado. Correcto. Y Johnny, ¿vos qué es eso? Aquí está. Sí, sí, exacto. Ahí mismo solo. Ajá. ¿Quién más tiene problemas? Licenciado. Ajá. Solo para los compañeros que están diciendo de que no tienen actualizado el Excel, no sé si les podría servir, pero yo sé que en Gmail, en el correo de Gmail está la opción de Excel Online. Entonces, ahí se pueden trabajar documentos y esa es la versión, creo, más actualizada de Excel que está, y de ahí solo se descarga cuando ya se hizo algo ahí y ya se guarda. Ah, vaya, ok. ¿Cómo que nosotros le demos aquí, verdad? Aquí tengo mi correo. ¿A dónde me voy? Perdón, no soy verdad. María, no soy verdad. Sí. ¿A dónde me voy acá, María? Para ver que no veo. ¿Puedo poner la pantalla? No veo. ¿A dónde me voy acá, María? Yo creo que ahí es donde están el montón de puntitos, a la parte de la foto. Y ya a tiempo no lo hago. Aquí aparece una, dice, hojas de cálculo de Excel. Ajá. Yo lo abro ahí. Ahí le tendría que abrir una versión bastante actualizada. Ajá, vaya, digamos que le dé en blanco, esta que está en blanco. Ahí está, ¿ve? Vamos a ver. Sí, solo que el ambiente ya es un poco, un poco distinto. Creo que se puede configurar, pero no recuerdo cómo es, porque a mí cuando la abría así, no me aparecía así como le está apareciendo a usted. Creo que no lo tiene traducido a la página. Es probable que quizás no sea traducido. Bueno. Vaya, este... Pero, en este caso, le sentí a alguien. Ajá. Vaya, ¿quién más tiene el problema? Este licenciado, yo también tengo problemas con el Ofix. ¿Quién eres tú? Este, Juan Carlos Vázquez. Juan Carlos Vázquez. Bueno, yo veo que la mayoría tiene problemas. ¿Les parece si lo hacemos por la tarde mejor? Licenciado, buenos días. O lo hacemos a partir de las... Yo no sé si ustedes llevan otras materias después, porque yo tengo parcial con la gente de presupuesto, que de ustedes creo que hay varios conmigo en la otra materia. ¿Les parece si...? Chilic. Ajá. Lic, ¿y por qué mejor no lo ha visto desde las ocho hasta el mediodía? Mire, ¿y por qué no lo hacemos sábado mejor? ¿Qué mejor? No, Liz. ¿Tienen clases con sábado? Sábado, 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 tenemos muchas clases. Siempre me ha presentado problemas cuando quiero hacer así como un cambio, porque otros no pueden, otros no pueden. Y ahora, aumentamos el método por prohibición, sale mejor hacer eso. Ah, bueno, sí, sí, tienen razón, tienen razón. Buen aporte es, entonces mejor vamos a eliminar el método de previsión y lo vamos a hacer con los otros métodos que no son de previsión, ni el logarítmico. Ah, no, el logarítmico sí, sí se puede en cualquier versión de Excel, porque puede solamente ser el de por prohibición. Exactamente, porque el logarítmico sí se puede hacer en el 2010 o en versiones, creo que más chévere. Entonces, ahí resolvemos todo eso. Sí, claro, ahí estamos bien. Vaya, muchachos, entonces acá vamos a quitar esto porque ya vimos que no lo vamos a poder hacer con ese método, aunque usted ya lo conoce y en algún momento de su vida le va a servir para hacer pronósticos. Vaya, entonces seguimos con la explicación de esto. Entonces sacamos la variación en porcentaje, que es el año reciente entre el año anterior menos uno. No sé si ahorita para los que tienen menos habilidades para Excel, si la pueden sacar así rápido, porque solo hacen esto y luego arrastran, arrastran y sacan los datos. Es bien fácil. Y la variación mensual aquí es una resta, no es una división. Es el año actual menos el año anterior. Aquí le vamos a colocar un comentario. Le voy a ir dejando los comentarios. Nuevo comentario. Le vamos a colocar. Divide. Divide dato actual, porque no va a ser, puede ser que sea en año. Dato actual entre dato anterior menos uno. Aquí le voy a colocar, mejor así, menos uno. Ahí está. Y acá le vamos a colocar, vamos a agregar un comentario y le vamos a colocar resta. Resta dato actual menos dato anterior. Sí, pero es que esa pregunta ya me la han hecho. Mira, y se resta o se suma. Vale. ¿Alguna duda con esto? Vamos a guardar el ejercicio y vamos a ponerle repaso. Y yo tengo una consulta. Díganme, diga. Este, usted no. Ahora, ahora, para siempre. Usted ya nos proporcionaría la, ya nos proporcionaría la data, ¿verdad? Sí, sí, yo se la voy a dar. Entonces ya no habría, ya no habría necesidad de hacer ningún cambio en lo que son las fechas, ¿verdad? Probablemente, si la voy a dar desordenada, sí, pero, o puede ser que les coloque, que la descarguen del Banco Central. Así como hemos hecho, pues, esta va a ser la clase de repaso. Repaso de IPC e inflación. Ya sabemos que el IPC es el indeprecio al consumidor, pero a partir de ahí se saca la inflación. Repaso de IPC e inflación. Así la vamos a colocar. Vale. Entonces, cuando yo tengo ese dato, solo arrastro. Miren, qué fácil. Es que está bien fácil. Bueno. Ahí está, miren. Solo que, bueno, a mi punto de vista, creo que sería un poco más factible que usted nos compartiera, digamos, por decir, ya la tablita. Porque en muchas ocasiones el internet nos falla. Bueno, en mi caso, cuando está la lluvia o por cualquier motivo el internet cae y como que es un poco más costoso el estar buscando en internet y pasar descargando ese archivo. Ajá. Vaya, si usted ya se los puede pasar, ¿verdad? Bueno. ¿Quién más tiene dudas sobre esto? Nadie. Vaya, ahora yo les puedo pedir lo siguiente, digamos. Estamos practicando. Obtenga La inflación El porcentaje Y valores absolutos ¿Qué vamos a hacer ahí, muchachos? Solo vamos a copiar. Vaya. Esto lo vamos a pegar acá. Como el encabezado. Esta es interanual. ¿Cómo lo vamos a hacer? Díganme ustedes. El año Reciente Ay, no, no me recuerdo bien. Creo que es el año reciente. El año anterior. Ajá, vaya. Pero ¿a partir de qué mes lo sacamos? ¿Qué mes lo sacamos? Sería de Agosto 2010. Ajá. Lo que dice ella tiene razón, ¿verdad? A partir de acá lo vamos a sacar. ¿Qué vamos a hacer? Dividir este valor Entre Agosto 2009 Menos uno Y solo corremos el dato Y esto como lo tenemos en valor Y lo queremos en porcentaje Le vamos a dar porcentaje Lo que les decía Y el otro solo va a ser Esto menos Anterior Y aquí solo le damos Correr Y este sí lo dejamos así Porque es en dólares Bueno, con esta parte Tienen dudas Fíjense que aquí dejamos solo Esta parte ¿Por qué la dejamos solo? ¿Por qué no sacamos Las variaciones de estos años? Porque se hacen en los años anteriores Y no los tenemos Y no los tenemos Así es Bueno, ahora vamos a sacar Otro dato Yo creo que O sea, no sacamos El de estos años Porque para sacar La interanual Desde agosto 2009 Yo necesito Agosto 2008 Pero como ya no tenemos 2008 Por eso Que comenzamos Desde agosto de 2000 De 2010 Porque así lo podemos Comparar con este valor O sea, podemos comparar Este valor Con este valor Pero ya no podemos Podríamos comparar Octubre 2009 Necesitamos octubre de 2008 Y no lo tenemos Esa es la explicación Estamos bien Vaya Vaya Última Último día Que repetimos esto Y ya los métodos De previsión Ya ustedes Ya hicieron una tarea Y los Los practicaron Vaya Ahora vamos a sacar La inflación Acumulada Yo creo que esta No la habíamos sacado Vaya La inflación Acumulada En porcentaje Y la vamos a sacar La inflación Acumulada Dólares Esta Es una nueva Modalidad Que se la voy a enseñar Este día Es la inflación Acumulada Porque de eso Habla también Acá Lo que le estaba Mostrando En la metodología Que tiene la digestión Y para calcular La inflación Entonces Que se hace acá La inflación Acumulada No es más que Bueno aquí Le vamos a quitar esto Vamos a Como paso uno Vamos a identificar Todos los diciembres Acá Hola Buenos días Licenciado Buenos días Me disculpa Por interrumpirlo Fíjese que me está diciendo Un compañero Este Johnny Eduardo Que Tiene problemas Con el internet Que por eso Se desconectó De la clase Ah vaya Está bien Dígale Que se vuelva a conectar Cuando pueda Vaya Está bien Entonces Vaya Entonces Como paso Número uno Lo que vamos a hacer Para sacar La inflación Acumulada Es Buscar los diciembres ¿Verdad? Buscar los diciembres Ya les voy a explicar Por qué Buscamos los diciembres Acá Y así nos venimos Después vamos a Solo correr la fórmula Porque como los datos No cambian Ok Ya casi terminamos Hasta acá Vaya Sacamos Hasta agosto Vale ¿Qué vamos a hacer Con la inflación Acumulada? La inflación Acumulada Es sumar Sumar Con la función Suma Lo podemos hacer Sumar La inflación Hasta el mes De diciembre ¿Verdad? Entonces Lo que vamos a hacer Es sumar Sumar Acá Vale Y la inflación Acumulada No Este era Este era En porcentaje Perdón Aquí me equivoqué Porque es en porcentaje Y aquí es en dólares Y aquí es en dólares Pero como esta es la misma Yo solo lo arrastré ahí Ahí está ¿Qué es la inflación ¿Qué es la inflación acumulada? La inflación acumulada es La sumatoria Desde el mes de enero Hasta diciembre De un año De todas las variaciones De la inflación Ya sea en porcentaje O inflación mensual Lo hago con Con otro ejemplo Para diciembre De dos mil diez Yo tengo que sumar En porcentaje Sumar Sumar Las variaciones Desde enero De ese año En porcentaje Hasta diciembre Ya Y luego Como si yo Como si yo no me quiero complicar La vida Solo lo arrastro Así ve Y ya estoy sumando El otro Va Ahí está La inflación acumulada Es Sumar Las 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 variaciones Porcentuales Desde enero Hasta diciembre De un año En específico Entonces yo puedo decir En el año Dos mil Trece Dos mil diez La inflación Acumulada Fue de dos punto uno O sea que En todo el año Los precios subieron Dos punto uno Pero claro Verdad Yo tuve Digamos Caídas Caídas En diferentes meses Pero tuvo su vida Entonces es como Es como El acumulado Promedio O sea Si yo lo marco Con un formato condicional Por ejemplo Yo siempre me gusta Trabajar así Con formatos condicionales Miren Miren Todo lo que está En color azul Fueron incrementos Todo lo que está En color rojo Fueron caídas De precio Entonces Lo que hace La fórmula Esta es Sacar como El efecto neto Entre subidas Subidas Diminuciones Subidas Diminuciones En cada uno De los meses Al final Yo tengo que Para ese año Para el dos mil diez El IPC en general Subió dos punto uno ¿Por qué? Como resultado de Hubieron Tres meses Con incrementos Bueno Cuatro meses Que cayero Que cayó El IPC Y el resto Son ocho meses Que el IPC Incrementó En realidad Al final Se tuvo una inflación Acumulada De En porcentaje De dos punto uno Ahora En valores absolutos Es esta fórmula ¿Verdad? Lo podemos hacer Digamos Primero hacemos Esta fórmula Después la otra Pero Como están a la par Solo le doy Arrastrar para un lado Miren Aquí ven Aquí está Entonces ¿Qué hago yo? Como me sale En porcentaje Yo lo quiero Como valores Dos punto tres Incrementó Dos punto trece En promedio En valores absolutos No sé si tienen Alguna duda Con esto Esto es algo Nuevo Que estamos Sacando Hoy Ajá Eso vendría También Hola Eso vendría También En el parcial Sí También Más los otros métodos Del logarítmico Y la lineal Va a venir Digamos que va a venir Sacar la inflación mensual La inflación Interanual La inflación acumulada Hacer la proyección De la inflación Por el método Incremento en porcentual Incremento en valores absolutos El método Logarítmico De la lineal Menos el de previsión Con Excel Porque ya vimos Que muchos tienen problemas Con las versiones Que tienen En su computadora Y otros que no pueden Digamos Digamos Conectarse temprano Así que lo vamos a hacer Con lo más fácil Licenciado Y el parcial Sería solamente Este El ejercicio No También va a venir Teoría Porque Les he mandado Como tres presentaciones Ahí hay teoría Por ejemplo Los tipos de inflación Los efectos De la inflación La tendencia De la Inflación En los En el salvador Histórica Digamos Esa parte O sea Hay teoría Bastante Hola Con la clase El domingo pasado Usted la subió En Eva El domingo pasado Quiero ver Fue el ejercicio Me parece Ese no 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 iba a mandar Ningún documento De clase De presentación Permítame Ahorita vamos A verlo acá Sí licenciado Porque Este Según Lo visto El domingo pasado Se supone Había subido La clase Número 5 Junto con El ejercicio Ah Vale Este Pero A nosotros No Pero a nosotros No nos apareció Solamente Nos apareció El ejercicio En Excel Nada más La clase Número 5 No No nos apareció No nos aparecía La clase Aquí está La clase Número 5 Ajá Vale Permítame Para no estar Dándole mentira Quiero verificar Ahorita No nos apareció No nos apareció No nos apareció Y ustedes Pueden descargar Las presentaciones En Teams Hola Sí Se puede Solo que a veces En mi caso Me gusta un poquitito Más No se me descarga A veces Con más facilidad Las descargo En Eva Ok Sí Igualmente A mí Teams cuesta La aplicación Descargar el archivo Entonces En Eva Como automáticamente Se descarga Ajá Ok Ah no Aquí está Miren Aquí se las había subido Lo que pasa Que está En el mismo En el mismo Campo De la clase Cinco Aquí está La clase Cinco Aquí está Subida Tienen que Venirse A Eva Y ahí Mimo Está Pero no sé Si la pueden Ver O no La pueden Ver Ahorita Licenciado Pero Ya se puede Ver Solo que Aparece Con fecha De ahora Trece De nueve De verdad Si Anteriormente No me aparecía Bueno entonces Clase Cuatro No Esta es la clase Seis Verdad Creo yo Sí Esta tendría Seis Pero yo no Veo Aquí la voy a Más Clase Clase 5 Y la clase 6 Licenciado Se ha quedado Se ha quedado Trabada La pantalla No sé Si solo es a mí Ya vamos a verificar Estoy subiendo Las clases El licenciado La clase No era Sobre la La clase No era Sobre la Demanda Y oferta Agregada Inflación Como no Este Yo Si la pude Descargar De Eva Es que Si Ya estaba Ahí Pero como Dicen Que no la Pueden Ver Algunos Compañeros Pero es que La está Volviendo A subir También lo voy a Hacer con la Gente De De Cabañas Es que El detalle Licenciado Que cuando Nosotros Nos metíamos A Eva Ahí aparecía El documento Que decía Clase Número 5 Entonces Donde nosotros Le damos Ahí Para Le damos Ahí Clip Automáticamente Se descargaba Solamente El Excel O sea No los tiraba Otra opción De que Ahí había La clase Número 5 Solamente El Excel Que estaba Con el Nombre Clase Número 5 Pero No nos Aparece Vaya Los que Puedan Meterse A Teams En la Parte De Archivo En Archivo Ya Están Las Dos Clases Ahí Miren Para Que Tengan Dos Opciones Digamos Se Van Por El Lado De Eva O Se Vienen Para Teams Aquí Están Las Dos O Ya Publicadas Vaya Están Ahí Las Dos Clases Ok Licenciado Gracias Vaya Entonces O La Descargan De Teams O De Eva Pero Ya Están Ahí Vaya Pero Con La Parte De Las Inflaciones Acumuladas No Se Si Les Quedó Duda Entonces Porque Esta Ya Es Otra Vaya Entonces Miren Sumamos Ahora Lo Que Hacemos Este Solo Es Le Damos Copiar Nos Pegamos Vamos A pegar Esa Fórmula En Diciembre De Dos Mil Once Miren Solo Pegamos La Fórmula Le Vamos A copiar Licenciado Solo Me Dice Si Está Proyectando En El No Está Proyectando A Vaya A Hoy Si No Lick Se Ve Negra La Pantalla Y Ahora En Mi Caso Veo Igual Ig No Se Si Será Problema Mío No Se Los Demás Igual Se Mira No Lick No Se Ve No Se Ve Yo No Puedo No Pantalla Lick Y Ahora Igual Se Ve Negro No Se Ve Que Está Proyectando Nada Ahora Ahora Vale Entonces Cuando ya Hagan una Fórmula Digamos De La Inflación Acumulada Lo Que Tienen Que Hagan Que Solo Copiar La Verdad Copiamos Estas Dos Fórmulas Copiamos Y La Venimos A Pegar Acá Pero Cuando Le Dejamos Pegar Acá Le Vamos A Dar Como F De X Ve F De X Ya Copió Luego Copiamos Esto Nuevamente Aquí Copiar Y Lo Pegamos Acá En En El Otro Baño Pero Como F De X Ahí Está Como F De X Luego Venimos A Pegar Como F De X Después Solo Le Damos Así Verdad Como F De X En Todo Y Ahí Vamos Sacando Ya Las Inflaciones Acumuladas F X Ya Para Se Hace Más F F X Vale Aquí Ojo Aquí No Le Pueden Dar F De X Porque No Tenemos Año Completo Aquí Si Tienen Que Hacer La Suma Más Suma O sea La Inflación Acumulada Es La Variación Desde Enero Hasta Diciembre Pero Como Aquí Solo Llevamos Hasta Agosto Los Primeros Ocho Meses Ahí Está Y Luego Solo Lo Copiamos Para Que Está A La Par De Ahí Está Es Fácil Digamos Solo Es Sacar Como El Acumulado De Este Enero Hasta El Final De Cada Año El Acumulado Hasta Final De Cada Año Para Porcentaje Y Para Valores Absolutos Tienen Alguna Duda Con Esto Porque Esta Sería La Última Clase Solo Que Esto Si Es Algo Nuevo La Inflación Acumulada Hablen Ahora Hablen Ahora Después Me van A estar Preguntando Ninguna Dale Ok Entonces Estamos Listos Licenciado Ajá Yo tengo Una Duda Sobre En Una Barra De Datos Donde Está No Si Podría Poner La Pantalla Por Favor No Está El Excel Pero Puede Indicarle Permítame Puede Ver El Excel Ahorita No Ahorita Si Si lo puede Ver Si Ahorita Si Vaya ¿Cuál Es su Duda? En la Parte En la Casilla 3 Parece Que Usted Mostró Sobre Una Barrita De Colores No Se Si Nosotros Ahorita Si 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 Esta Barrita Si Sobre Las Predicciones Que Andado Ahí Lo Vamos A sacar Ese Como Para Nivel Visual Digamos Yo Digamos De Este Año 2019 Yo Quiero Ver En Que Meses Incrementó Y En Que Meses Disminuyó Ya Sea En Porcentajes O Ya Sea En Valores Absolutos Entonces ¿Qué Hago Yo Ahí Es Creatividad De Cada Uno Por ejemplo Sombreo Desde Enero Hasta Diciembre Y Vengo Y Ejercicios O Para Otras Cosas Que Ustedes Vean En Su Trabajo Para Tener Un Panorama Visual Si Ustedes Lo Pueden Hacer Con Barritas Por Ejemplo Ahí Miren Con Barritas Azules Con Barritas Verdes Y Rojas Solo Con Rojo Lo Pueden Hacer También Miren Acá Con Azul Lo Que Incrementó Y Rojo Lo Que Disminuyó Lo Pueden Hacer También Así Si Ustedes No Lo Quieren Así Lo Pueden Hacer Con Escalas Miren Lo Rojo Lo Que Disminuye Lo Verde Lo Que Incrementa O Al Revés Lo Rojo Lo Que Incrementa Lo Verde Lo Que Disminuye O Lo Pueden Hacer Así Como Saico Lo Que Usted Como Usted Lo Quieran También Lo Pueden Hacer Con Con Flechitas Verdad Digamos Lo Rojo Lo Que Disminuye Lo Verde Lo Incrementa Lo Pueden Hacer También Con Flechitas Grises Con Semáforo También Lo Rojo Lo Que Disminuye Lo Verde Lo Incrementa Y Lo Naranja Lo Que Incrementó Pero No Fue Tan Fuerte Entonces Ahí Como Ustedes Les Parece Lo Pueden Hacer Así Con Barritas También Lo Pueden Hacer Así Verdad Como Con Soldeado Lo Lo Que Ustedes Como Ustedes Lo Quieran Parametrizar Miren Aquí Verdad Con Un Chequecito Lo Que Incrementó Y Una X Lo Que Disminuyó Ahí Creatividad De Ustedes Por Ejemplo El Que Estábamos Usando Era Este De La Barrita Este Estábamos Usando Ya A nivel Visual Uno Se Ubica A Solo Cuentan Verdad 4 4 Disminuciones 5 Disminuciones En Este Año Y Este Año Miren Las Disminuciones Fueron Mayores Porque Al Final La Inflación Acumulada Fue Del Menos 0.01 En Valores Porcentuales Y Menos 0.01 En Valores Absolutos Es Como Una Visualización Ahora Yo Puedo Sacar Como Una Gráfica Solo Por Esto Va Vengo Selecciono Todo El Año Y Le Do La Gráfica Digamos Solo Por Ese Mes Aquí Ahí Tengo Miren En Los Meses De Julio Y Agosto Fue Donde Cayó Y Cabal ¿Verdad? Julio Y Agosto Donde Más Ha Caído Entonces Puedo Tener Un Panorama Panorama Ojalá Que Algunos De Ustedes Trabajen En El BCR Y Los Vean Haciendo Esta Gráfica En Los Informes Económicos Ok Entonces Eso Es Bien Fácil Es Como Para Ubicarse A Nivel Visual Digamos Y Queremos Aplicarle Eso Como Que A Nivel Visual No Tiene Mucho Mucho Sentido Porque Son Muchos Datos Si Le Aplicamos A Eso Son Muchos Datos Y No Tiene Mucho Sentido Miren Eso Tiene Sentido Solo Cuando Son Datos Digamos Que Yo Puedo Ver En La Pantalla Todo Pero Así No Tiene Mucho Sentido Ahora A Nivel Gráfico Si Verdad Porque Yo Puedo Concentrar Esos Datos A Nivel Gráfico Si Yo Puedo Ver En Que Meses Son Donde Han Habido Estos Incrementos De Precio Así Es Bueno Entonces Nos Quedamos Hasta Acá Ya Son Las Nueve Y Media El Domingo Es La Última Clase Yo Le Voy A Decir Que Lo Que Vamos A Ver Y El Próximo Es El Parcial Verdad Así Que Si No Hay Más De Duda Pues Nos Quedamos Hasta Acá Solo Nos Comparte Este Último Archivo Si Si Este Se Lo Voy A Subir Quizás Repaso IPC Repaso De IPC E Inflación Lo Voy A Cerrar Lo Voy A Guardar Y En Este Momento Lo Voy A Subir Acá Perfecto Aquí Hay Equipos Vamos A Cargarlo A Cargar Ese Archivo Se Llama Repaso De IPC E Inflación Preliminalmente Se Lo Estoy Colocando En Teams Para Que Ustedes Lo Tengan Aquí Está Ya Miren Repaso De IPC E Inflación Métanse A Teams Y Lo Descargan De Teams Ya Se Lo Subí Ahí En Teams Entonces Este Día Sería Todo Por Por Esta Por Esta Materia Y Nos Vemos En Domingo Ok Licenciado Muchas Gracias Vaya Pues Cuídense Gracias 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 Igualmente Gracias Licenciado Es Chévere Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.